¡Van acá adelante! Que no se siente mal Y te abro la puerta sin pensar Te abro la puerta sin contar Y no me perdón Si me pides esperar Y aunque no, no, no No la acostumbró No se siente mal No se siente mal Ya no soy No me atrecerá Ya no soy Ya no soy Cualquiera Me tomaste por sorpresa Me cambiaste la cabeza En dirección Y es que tú era yo No se siente mal No se siente mal No se siente mal Ya no soy No soy Lo que antes era Ya no soy No se siente mal Ya no soy No soy No soy No soy No soy No soy No lo que antes es No se siente mal No se sientan, no se sientan No se sientan Ya no soy lo que antes era Ya no soy otro cualquiera Me tomaste por sorpresa Me cambiaste la cabeza y dirección Y este fue yo Te metiste en el corazón No se sientan No se sientan No se sientan Te metiste en el corazón No se sientan No se sientan No se sientan